Continúa Noticias Colombia. Volvemos a la noticia. La voz autorizada. Despejando dudas con especialistas. La voz autorizada. Seis con veintisiete minutos de la mañana. Queremos hablar sobre el desempleo. Ese es un reto fundamental que tiene el país. En este momento, también cuidarnos, superar esa pandemia de salud. Pero no podemos ocultar que, además de ese tema de salud que tenemos por delante, el país lo está haciendo bien, pero todavía no podemos bajar la guardia. Está también otra realidad que está golpeando durísimo a las familias, que venía también desde hace varios meses, y esto lo queremos dejar claro, y que parece se intensifica con la situación del COVID-19. Ayer el INEC nos reveló los datos de la encuesta de empleo correspondiente a enero, febrero y marzo, que no incluye lo más fuerte de esta emergencia por el COVID-19. Por ejemplo, el mes de abril, donde sabemos muchas empresas han tomado la decisión de despedir o suspender también contratos o modificar jornadas laborales. Según los datos del primer trimestre de este año, trescientas catorce mil personas están sin empleo. Estamos hablando de doce punto cinco por ciento. Decimos que es un problema que viene ya desde hace varios años en el país y que por las cifras también que han dado algunas autoridades, la próxima encuesta del mes de agosto va a ser mucho más grande ese desempleo, llegando inclusive, se estima, lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo, a casi quinientas mil personas sin empleo acá en el país. Tenemos a dos voces autorizadas, dos expertas en la materia y quiero saludar primero a doña María Luz Sanarrucia. Ella es coordinadora de la encuesta continua de empleo del INEG y nos atiende en este momento acá en Colombia. Muy buenos días, doña María, y gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y también saludamos a doña Roxana Morales. Ella es economista de la Universidad Nacional. Ella nos atiende también vía Skype y estuvo con nosotros también hace una semana cuando hablábamos del tema del trabajo precisamente en el día del trabajo, el primero de mayo. Ahora ya doña Roxana con estos números que nos aporta el INEG podemos tener también un análisis mucho más detallado. Muy buenos días. Personas que nos escuchen, un saludo para doña Ruth. Muchísimas gracias a ambas. También tenemos haciendo teletrabajo esta mañana a doña Vilma Ibarra. Doña Vilma. Sí, muchas gracias, Alan. Si entramos en materia de una vez, nos gustaría que doña María Luz nos presentara el hallazgo sustantivo de esta encuesta trimestral y nos diera su valoración sobre el próximo paso respecto de abril, sobre todo, que es donde vamos a poder mostrar y observar más determinantemente lo que va a suceder. Doña María Luz, buenos días. Gracias. Buenos días, doña María Luz. Bueno, el INEX ya en calendario de divulgación tenía que dar el primer trimestre de 2020. Ayer se dieron los datos del primer trimestre de 2020 comparado contra el primer trimestre de 2019. Ahora, dentro de la información hace referencia a enero, febrero, marzo. Se recolectó a lo largo, día a día, la información para mostrárselas como el trimestre total. Entonces, varios datos importantes. Por ejemplo, para este trimestre, que era como la normalidad que ya venía, ¿verdad?, que seguía de los trimestres del cuarto trimestre comparado con el primero, que es la misma estacionalidad, la fuerza de trabajo es 2.5 millones en el país. Se aumentó en 74.000, básicamente, personas, digamos, del primer trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020. Esas 74.000 personas que aumentaron básicamente fueron mujeres, mujeres que están participando más en el mercado, no solo que fueron despedidas o que estaban ocupadas, sino que están iniciando su participación. Porque la fuerza de trabajo es las personas ocupadas más las personas que buscan un trabajo. Entonces, la participación de la mujer es muy importante. Luego de eso, la tasa neta de participación mostró y reflejó eso, un 63% a nivel nacional. De cada 100 personas en edad de trabajar, 63 están participando en el mercado laboral. Y ahora, una gran parte de esas fueron mujeres, ¿verdad? Ahora, dentro de la ocupación no hubo cambios, no hubo mayor variación, los estimadores a nivel nacional no reflejaron variación. Entonces, quedó en 55%. Es decir, de cada 100 personas en edad de trabajar, 55 están ocupadas. Y en cuanto a la tasa de desempleo, la tasa de desempleo sí se dio un aumento. Este aumento de un punto porcentual con respecto al primer trimestre de 2019 es importante porque la tasa queda en 12.5. Es decir, 12 personas, de 12 a 13 personas, de cada 100 en la fuerza de trabajo están desempleadas. Y de ellas, dentro de la misma población de las mujeres, hay más vulnerabilidad en cuanto a las mujeres, que es un 18% contra los hombres, que es un 8% dentro de su misma población, un 8%, 9% de los hombres. Ahora, esto es importante porque entonces la mujer incrementa su participación. En la ocupación, en los anteriores trimestes se vio un efecto que la mujer estaba consiguiendo más trabajo, pero también estaba incorporándose en el desempleo. Ahora, sí, se ve un efecto que la participación de la mujer casi está quedando por completo en el desempleo, porque no encontró un trabajo. Sí, es interesante, doña María Luz y también doña Roxana, porque hay un incremento, y bueno, el gobierno ha destacado eso, hay un incremento en la fuerza laboral, 74 mil personas que lograron obtener trabajo. Es decir, doña Roxana, puede crecer las opciones de empleo, pero no están dando abasto. Es tal el nivel de desempleo en el país que, aunque se generan empleos, no logramos, lógicamente, captar todas esas personas que están buscando trabajo y que lo hacen ya desde hace bastante tiempo. Hay casos, por ejemplo, llevan más de un año buscando trabajo, hay un importante incremento de personas que en los últimos tres meses han estado buscando trabajo, sería prácticamente el cierre del año anterior e inicio de este. Aumenta la capacidad de empleo en el país, pero todavía no podemos cubrir a toda esa cantidad, doña Roxana. Sí, bueno, es lamentable lo que está sucediendo en el mercado laboral. Si vemos estos datos, no están mostrando prácticamente nada de lo que está sucediendo con la crisis del COVID-19. Y, bueno, lo que sí es claro es que hay una tendencia marcada que venía ya desde hace varios años, como usted mencionaba, incluso en los últimos dos años, hay una tendencia creciente en el nivel de desempleo y en una desmejora continua en los indicadores de calidad del empleo. ¿Cuáles indicadores? De informalidad, indicadores de subempleo, indicadores de, digamos, todo lo que tiene que ver, desagregado, desempleo por jóvenes, desempleo por sexo, en diversas regiones está incrementándose también el desempleo. Y, bueno, entonces es un problema bastante generalizado que tiene que ver, en una gran parte, con un fuerte incremento en la fuerza de trabajo, que tiene que ver también desde hace más de dos años, y muchas de ese incremento responde a que muchas mujeres se han sumado al mercado laboral, y esto ha engrosado las cifras del desempleo. Entonces, recordemos que año con año, hay una, o trimestre a trimestre en este caso, hay una gran cantidad de personas que se retiran del mercado laboral, que vuelven a incorporarse al mercado laboral, estaban desalentadas y ahora salen a buscar trabajo. Hay personas que del todo no estaban en el mercado laboral, como mencionaba, muchas de ellas mujeres que se dedicaban al trabajo doméstico no remunerado, bueno, y ahora se incorporan y encuentran una economía creciendo a un ritmo muy bajo, venía creciendo menos de un 2% anual, ahora los datos que nos muestra el Banco Central indica que en el primer trimestre de este año creció apenas un 0,5%, y entonces el mercado laboral es reflejo de esa débil economía que genera empleos, como mencionaban, pero también son empleos de calidad. Si uno desmenuza un poquito más la encuesta, se encuentra, por ejemplo, que la cantidad de personas ocupadas aumentó en 36 mil personas en el último año, es decir, si hay más gente que está consiguiendo empleo, pero entonces nos preguntamos, ¿y es empleo de calidad esto que están consiguiendo? Pues no, si nosotros desagregamos más y vemos la cantidad de personas ocupadas en el nivel de informalidad, vemos que hay 38 mil personas más dentro de la informalidad. Entonces, ¿qué significa? Que 2 mil personas que antes tenían un empleo formal, ahora están dentro de la informalidad, y prácticamente todos los que se incorporaron nuevos netos al mercado laboral están dentro de la informalidad. Entonces, significa que el mercado no está siendo capaz ni siquiera de albergar o mantener la mano de obra que ya está, el mercado formal, y en su lugar las personas están teniendo que buscar formas independientes de realizar trabajos, trabajos, porque de hecho así lo muestra la encuesta, la mayoría de empleos creados o el saldo neto son impuestos de trabajo por cuenta propia, mientras que las personas asalariadas se reducen y las personas empleadoras se reducen. Entonces, vemos un panorama muy complejo desde antes de la crisis, y sin duda todos estos indicadores van a empeorar cuando se den el próximo resultado del segundo trimestre del 2020. Y que estaría previsto para el próximo 6 de agosto, y que estaría incluyendo entonces abril, mayo y junio, donde también tenemos, se espera ese fuerte efecto de la crisis del COVID-19. Doña María Luz, quien es la coordinadora de empleo de la encuesta de empleo del INEC, le quería preguntar también por el aspecto geográfico, que es otro punto también destacado en la encuesta. Ya lo sabemos, zona rural ha sido siempre la más afectada por falta de empleo, pocas fuentes de empleo, pero también se da un repunte en esta encuesta. Y por acá un oyente nos decía, don César Campos nos escribe, aquí en la zona sur la situación es bastante grave, gravísima, como siempre, una zona olvidada por todos los gobiernos, y en este no es la excepción. Doña María. Sí, bueno, con lo que decía Roxana, también quería comentarles que la tasa de depresión general es un factor importante para considerar en la calidad del empleo. Hay vulnerabilidad por no tener un trabajo, exactamente como en la tasa de desempleo, uno lo ve gente que necesita trabajar, gente que quiere trabajar, gente que desea trabajar, y hay otra parte de la vulnerabilidad, la calidad del empleo. Dentro de eso, los indicadores que dio Roxana, y además la presión general, que es las personas que están buscando trabajo, ya sea ocupadas o desocupadas. Entonces, ese también fue un indicador que aumentó, que es importante reflejar dentro de los indicadores de calidad para armar, digamos, toda la batería, porque hay ocupados que quieren cambiar de empleo, hay subempleo, que significa que hay gente que trabaja menos de 40 horas, pero desea trabajar más horas y no consigue. ¿Por qué desea? Bueno, muchas veces por razones económicas, porque no tiene suficiente ingreso. Y complementando también lo que dice Roxana, la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo también que está incluyéndose, en especial las mujeres también, son parte de otros miembros del hogar, no solo la jefatura. Entonces, otros miembros del hogar han recurrido a participar en el mercado. Bueno, tal vez porque desean trabajar, desean prosperar en ese aspecto, pero también porque pueden necesitar ingresos en el hogar. Entonces, con respecto a lo que me decía, digamos, es importante también que el INEC ha tratado de mantener la comparabilidad de los indicadores, digamos, en cuanto a todo, la metodología del desempleo, porque en algún momento este factor de la emergencia va a ir gradualmente reduciéndose las medidas y eso va a acelerar, es posible que acelere un poco más la economía, reactiva un poco más la economía. Entonces, esa parte tenemos que mantenerla integral. Para eso el INEC ha hecho muchos esfuerzos, está trabajando actualmente, para tratar de dar datos previos al segundo trimestre del año. Entonces, antes de agosto, tratar de dar algunos datos previos. Estamos, bueno, estamos haciendo esfuerzos para darlos en cuanto sea posible. Además, se introdujeron un conjunto de preguntas que yo quería agradecer a los hogares que se están dando actualmente en la encuesta, digamos, que brindan la entrevista, porque eso nos fortalece para medir esta coyuntura que estamos viviendo. La normalidad es posible, ya no va a estar en abril, no va a estar en estos meses, pero hay que tratar de medir también conservando la comparabilidad de los indicadores en cuanto a la metodología y luego de eso, tratando también de medir el impacto para complementar esos indicadores o para sumar si hubo disminución de ingresos en los independientes por el COVID, si hubo en realidad innovaciones que tuvieron que hacer ventas a domicilio, etc. Entonces, todo eso está trabajando el INEC. Además, se está tratando de adelantar, está trabajando, realizando estimaciones y la robustez de los indicadores para generar indicadores antes de agosto. Doña Vilma, que tiene una pregunta también. Sí, bueno, es que Doña María Luz nos está generando una esperanza en medio de la desesperanza, porque desgraciadamente los datos no van a ser buenos, pero son muy necesarios. Trabajar con data fresca es lo más importante para poder orientar las acciones. Y ella dice que sí van a tratar de tener información antes de agosto. Yo quería saber si están pensando en generar una herramienta distinta o si están haciendo vinculaciones con otras organizaciones o institutos que puedan ayudarles en una tarea que estamos claros no es la tarea habitual del INEC, pero que ahora requiere de un esfuerzo adicional para poder tener esa data que nos diga qué exactamente pasa en el mercado laboral, en ese quiebre abrupto del mes de abril y qué nos va dando, porque las cifras semestralmente ya sabemos que no nos van a ser de gran ayuda, aunque nos permitan ver integralmente todo el cuadro. Bueno, como usted dice, doña Vilma, nosotros tenemos que tratar de conservar las cifras midiendo el desempleo, la ocupación en la semana pasada, el desempleo en las últimas cuatro semanas, si buscó y si no buscó, si hizo gestiones, todo eso. El criterio metodológico se conserva, pero tenemos que investigar y tener oportunidad también en dar datos sobre la coyuntura. Para eso el INEC ya hizo una batería de preguntas que está actualmente en campo. El INEC recolecta la información día a día, yo creo que es más bien el instrumento perfecto para conseguir la información, porque no hay otro donde se entreviste diariamente a los hogares y en todas las zonas simultáneamente. Es decir, la encuesta continua trabaja en todas las zonas simultáneamente, entrevistando y día a día. Entonces, el hecho de estar recolectando día a día permite dar una posición de los hogares, dar un registro, no es un registro, perdón, una información que brindan los hogares, acumulada, digamos, lo que vamos a tratar. Bueno, estamos trabajando en eso, en la robustez ya de los datos, viendo si podemos darlo previo al trimestre. Ya no va a ser el trimestre, el segundo trimestre. Puede ser previo, por lo menos los indicadores principales y las preguntas que podemos captar, que estamos captando en campo actualmente de la coyuntura. Tal es así como, tal vez, tal vez más importante aún, ¿qué están haciendo las familias? ¿Qué están haciendo las familias sin el apoyo económico? ¿Quién recurrieron a hacer datos del mercado laboral? Porque el mercado laboral se va recolectando diariamente. Entonces, me parece que más bien este instrumento es el adecuado para recolectar eso, porque permite visualizar el antes, durante y el después. Muchas gracias, doña María Luz. Quisiera preguntarle a doña Roxana, hoy se van a conocer las cifras de desempleo en abril en Estados Unidos. Dicen que van a ser la cifra del desempleo más alta desde la Gran Depresión y que van a pasar dos dígitos. Estados Unidos tenía casi pleno empleo hace tres meses. Ahora tuvo una subida de 16, se habla de que va a ser esta mucho muy alta, la que van a anunciar hoy. Doña Roxana, eso entendiendo que nosotros tenemos factores estructurales del desempleo, pero entendiendo también lo que significa, digamos, estar tan vinculados a esa economía, ¿cómo va a repercutir en nosotros? Sí, bueno, en Estados Unidos tiene la ventaja que publican sus encuestas mensualmente y le pueden seguir mucho mayor el pulso a esta crisis, pero sin duda es un resultado que podríamos tomarlo como un reflejo de lo que podría pasar en nuestras economías, porque no solamente Estados Unidos, sino también alrededor del mundo de esta paralización de la actividad productiva está generando desempleos masivos y pérdidas, por tanto, de trabajo y aumentos importantes del desempleo. Sí es importante mencionar, bueno, en el caso de Costa Rica podríamos esperar un fuerte incremento del desempleo, ya vimos que tenemos en este momento 314 mil, casi 15 mil personas desempleadas, pero no está reflejando lo que está sucediendo ahorita con el mercado laboral por el tema de la trimestralidad, ¿verdad? Estos datos se terminaron en marzo y en marzo apenas teníamos 15 días de haber empezado a cerrar la economía costarricense, entonces, sin duda va a aumentar, posiblemente supere el 20% en algún momento, como mencionaba María Luz, bueno, si la encuesta se publica antes podríamos reflejar mejor ese efecto, porque si después se comienza a abrir la economía, entonces comienza a generar empleo y baja un poco el efecto en el último mes del trimestre, entonces, hay que tener datos, ojalá, ¿verdad? y yo aplaudo lo que está haciendo el INEC de tratar de generar información antes del trimestre para poder analizar mejor los impactos que está teniendo esta situación del mercado, porque sin duda estos datos también permiten empezar a tomar medidas de política económica para poder atacar estos problemas principalmente en aquellas áreas, o sea, aquellos sectores, o aquellos grupos de la población que están viéndose mucho más afectados, porque sin duda en cualquier crisis hay ganadores, hay perdedores, en este momento tenemos afectación a nivel nacional, pero también va a haber una afectación mucho mayor en aquellas actividades vinculadas al sector turismo, vinculadas al sector comercio, incluso sector construcción, algunas vinculadas a la actividad de producción en la economía, y bueno, entonces hay sectores que definitivamente podrían incrementar muchísimo su desempleo, pero también hay que tener cuidado con esa información que se vaya a generar, porque recordemos que la encuesta toma como personas desempleadas solamente aquellas que hayan buscado activamente un empleo, si por ejemplo hoy se llega a entrevistar a una persona y le dice que no ha buscado empleo, pues esa persona le va a decir que no, porque ya lleva más de seis semanas la economía cerrada y no tiene a dónde ir a buscar trabajo, y entonces esa persona sale de la fuerza del trabajo y pasa a lo que se llama desalentada, entonces podríamos nosotros empezar a analizar no solo o tenemos que analizar no solo indicadores de desempleo, sino el desempleo ampliado para ver cómo está llevándose a cabo el dinamismo en esta población desalentada o disponible con limitaciones también para ver efectivamente cuál es el efecto que está teniendo esta crisis sobre el mercado laboral. Doña Roxana, bueno, con ese contexto, con esta amplia explicación también, el gobierno anunciará hoy medidas para reactivar la economía con especial énfasis en el tema de empleo, lo que por lo menos ha adelantado el ministro de la presidencia, dura tarea, vamos a esperar esos anuncios hoy después de las 10 y 30 de la mañana. Muchísimas gracias doña Roxana. Gracias. Gracias a doña Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional, y doña María Luz Sanarruz. de algo en cuanto a la metodología de la encuesta. La metodología, ¿qué se puede esperar? El gobierno está tomando acciones, digamos, en cuanto a suspensión, en cuanto a reducción de jornadas, eso implica que las personas quedan ocupadas, pero con ciertas características que puede reflejarlo en la boleta, por supuesto, horas normales y horas efectivas, cuánto trabajaba antes habitualmente y cuánto trabaja ahora efectivamente. Todo eso se refleja también en la suspensión. Hay una batería de preguntas que si está suspendido, se va a saber si está suspendido. Hay una batería de preguntas, no necesariamente alguien, no necesariamente el desempleo se mide solamente por la búsqueda, sino que hay otra opción también que está contemplada en el desempleo en todos los trimestres que si no busca y está esperando respuestas a gestiones anteriores o espera reinicio de operaciones, es desempleado porque está haciendo una gestión concreta aunque no buscó para obtener un empleo. Entonces puede ser que algún grupo de personas quede en el desempleo, pero hay varias etapas que se van a correr en el camino. Puede ser que en una primera etapa la gente también decida no buscar porque tiene, porque piensa en el riesgo o porque no hay actividad económica suficiente como para generarle un trabajo estacional. Si antes la agricultura tenía recolección en alguna época pero no lo está haciendo, esos trabajos ocasionales no se están generando. Esa persona es posible que no esté desempleada, es posible que esté inactiva. Entonces es lo que la persona esté haciendo en determinado momento. no es solo el efecto COVID medido ahí, medido solo como eso, sino con los indicadores correctos, porque en la batería de preguntas algunos van a quedar ocupados, otros desocupados y otros inactivos. Puede ser que en un primer momento queden inactivos y después ya cuando se abran, según conforme se vayan abriendo las medidas, ya empiecen a participar más en el desempleo. Entonces es algo como verlo también lógicamente como está la situación y las personas siguiendo las medidas restrictivas de aislamiento, de que también hay que contemplar estas decisiones de las personas. Claro, vamos a esperar esos datos. Doña María, muchísimas gracias también por habernos atendido esta mañana. Buen día, muchas gracias. Gracias a usted, Doña María Luz Sanarrucia, quien es investigadora de el INEC.